Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, cariño? Me da gusto encontrarte aquí. Una disculpa si vine a interrumpirte, pero estoy algo preocupada. ¿Cómo? Oh, gracias. Sí, sí, claro, quiero pasar. Es que necesito hablar contigo. Primero que nada, dime cómo estás, ¿cómo te encuentras? Te lo pregunto porque me acabo de enterar de una noticia bastante fuerte y pues es lógico que no estés bien, pero dime, puedes hablar conmigo si quieres. Ya sabes, tenemos confianza, ya tenemos bastante tiempo de conocernos, así que no hay problema, puedes hablar conmigo cuando lo desees. ¿Oh? ¿Que por qué soy tan comprensiva? ¿Y que si estoy molesta? No, no, cariño, ¿por qué habría de estar molesta? Solamente estoy algo sorprendida y vine aquí para encontrar una solución junto contigo, si es que la hay y si es que tú quieres. ¿Cómo? ¿Que si estoy enterada de todo? Pues, algo hay de eso. Pero tú me puedes contar tu versión también de lo que ocurrió. Por favor, hazlo. Si así, tú te sientes bien, yo estoy dispuesta a escucharte. Ah, sí, cariño. Adelante, puedes hacerlo. Estás en confianza conmigo. ¿Cómo? Ah, tienes razón. Yo, pues, soy la madre de tu novia y sí, es lógico que yo esté con ella, pero también, pues verás, necesito saber también qué versión tienes tú de los hechos. No nada más lo que ella me dijo. Además, es increíble lo que me contó. Sí, que te vio con otra chica. Ay, pero a decir verdad, ella tampoco es, pues, tan buena persona como crees. Sí, yo la conozco. Ella suele mentir demasiado. Y no me gusta hablar de más porque es lógico, es mi hija y, pues, requiere todo mi apoyo, pero en este momento es indefendible. Ella miente. No, de hecho, creo que realmente ella quiere salir con otro chico y te inventó esa excusa para que dejaran de ser novios. ¿Eh? Um, sí, de hecho, a eso vine. Como te dije, quiero resolver este problema junto contigo, si quieres. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Ah, claro. Bueno, sí, eso estaría muy bien que tú regresaras con ella, pero, pues, dadas las circunstancias, eso no se va a poder, ¿verdad? Es un poco difícil. Sí, ¿verdad? Eso quiere decir que ya no vendrás a casa. Ya no te veré. Ah, claro. Aunque no lo creas, yo me acostumbré mucho a verte. Sí, de hecho, me ponía muy feliz el prepararles el almuerzo juntos porque veo tu hermosa sonrisa y a mí también me pones muy feliz. Aparte, eres muy lindo, adorable y todo un caballero. ¿Cómo? ¿Que no sabías eso? Pues claro que no, tontito, nunca te lo dije. Es más, ¿cómo crees? Casi nunca estuvimos a solas. Solamente aquella vez cuando nos ayudaste en el cumpleaños. Sí, en la cocina. Ah, claro, me encantan tus decoraciones. ¿Ah? ¿Que no quedaron muy bonitas? Pues, a mi ver, claro que sí. Bueno, es mucha ayuda la que tú nos brindaste. Sí, en ese cumpleaños. Fue maravilloso. Llegaste temprano y nos ayudaste a poner la mesa y preparar los bocadillos. Ay, no seas modesto. Ya sé que eso es lo que tú piensas, pero para mí fue una gran fiesta y una hermosa decoración gracias a ti. Qué hermosos recuerdos vamos a tener, ¿no? Bueno, pues, creo que llegó la parte triste. Sí, la parte en que nos despedimos. ¿Cómo? Sí, lo sé. Tú y ella ya se despidieron a su manera, pero por eso también vine. Ah, en vista de que no se puede resolver nada, se supone que... Ah, tengo que despedirme yo también de ti. Y honestamente no quiero. ¿No? Me niego a dejar de verte. Sí, ya sé. Lo entiendo. No, tú salías con mi hija, pero gracias a eso te conocí y gracias a eso yo pude ver en ti a un hombre bastante tierno, dulce y romántico. Y ya que llegamos hasta este punto, me gustaría confesarte algo. Sí, es un secreto, obviamente. Por lo tanto, nadie lo sabe y tú vas a ser el primero en escucharlo. Ah, verás. Sí, cada que te veía con ella era muy tierno y dulce. Pero no sabes cuántas veces yo... Ah, imaginaba... Que yo estuviera en su lugar. Sí, yo quería ser ella en ese momento. Cada que la abrazabas, cuando veían una película en la sala, yo decía... Estoy muy feliz de que esto pase, pero quisiera ser yo. ¿Por qué no a mí? ¿Por qué tú no me abrazas a mí? ¿Eh? ¿Te estás sonrojando acaso? Creo que nunca te había visto así. Dime, ¿te da pena que te diga esto? Pues, es hora de que te vayas enterando. De todos modos, este es el fin, ¿no es así? Se supone que ya no nos vamos a volver a ver. ¿Y qué más da si te confieso esto? Yo no veo que haya ningún problema. Al contrario, tenía que decirlo, porque es lo que siento. Y siempre trato de externar lo más que puedo. Sí, es lógico. Obviamente, no podía hacerlo cuando estabas con ella. ¿Cómo crees? Me vería como una loca posesiva. Pero ahora, ahora eres soltero nuevamente y te puedo decir esto de forma libre. ¿Y ahora qué pasa? ¿Estás todo estático? ¿Qué te dejé inmóvil con lo que dije? ¿No has reaccionado? Dime, me gustaría saber ahora tu opinión acerca de esto. ¿No tienes nada que decir? ¿Nada? ¿En serio? Vamos. A ver, cariño. Dame tu mano, ¿sí? Dime, ¿qué piensas de mí? Ajá. ¿Sí? ¿Qué? Ah, siempre he sido muy buena cocinando. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué te gustan mis platillos? ¿De acuerdo? ¿Algo más? Eres muy divertido. Creo que... Estás todo apenado. ¿Cómo? ¿Qué crees que yo qué? Vamos, cariño. Habla más fuerte que no te escucho. Oh, que yo soy muy atractiva para ti. Oh, muchas gracias. Tú también para mí eres bastante guapo. Sí, desde que te vi entrar a la casa, dije guau, vaya, excelentes gustos. ¿Qué? ¿Tú tienes que confesarme algo? ¿Ok? Bueno, es momento. Sí, tengo tiempo para escucharte, ya te dije. Todo lo que tú me quieras decir. Estoy atenta. Dime, ¿qué confesión es esa? Ajá. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué, qué? A ver, espera. Lo que yo te dije, bueno, tal vez... Sí, yo lo sé, es una locura. Pero tú lo que me acabas de decir... ¿Cómo? Esto no lo puedo creer. Es algo... No sé cómo tomarlo. ¿Estás completamente seguro de lo que dices? ¿No es nada más como... Una especie de... Reflejo? O sea, como yo te confesé esto, que tú realmente, pues, me gustas. Ahora resulta que, ¿qué? ¿Que tú empezaste a salir con mi hija para acercarte a mí? Esto... Es increíble, lo vuelvo a repetir. Increíble. Claro que me acabas de sorprender. ¿Cómo esperas que yo reaccione? ¿De qué otra manera? Está bien, está bien. Creo que entonces coincidimos. Quiere decir que desde un principio, entre tú y yo, hubo cierta atracción, cierta química, ¿no es así? Sí, lo supe. Quiere decir que no me estaba equivocando y que mi intuición era correcta. ¿Y bien, cariño? Ahora que tú también estás soltero, igual que yo, pues, no sé, podríamos vernos de vez en cuando, salir juntos, ir a tomar algo y, no sé, tal vez algo más. ¿Qué te parece? ¿Como una cena? ¿Qué? Ah, sí, tienes razón. Es muy reciente. Y, obviamente, ella no se tiene que enterar de esto. Así que no te preocupes. No, no te preocupes, todo va a salir bien. Solamente nos veremos de vez en cuando. ¿Qué a poco tú no quieres? Porque yo, claro que sí. ¿Mm? Ajá, claro, me encanta esa respuesta de tu parte. De acuerdo, cariño. Pues entonces, ya sabes. ¿Qué? Mi número, pero si ya lo tienes. Sí, es ese. Por supuesto, lo guardaste en tu agenda que ya ves. Cuando, sí. Exactamente. Ya lo recordaste. Bueno, pues me puedes llamar por las noches a saludarme o algo así. No, no te preocupes por ella. Está demasiado ocupada con su nueva conquista que no se va a dar cuenta de nosotros. Créeme. Bueno, esto me pone aún más feliz porque yo pensaba en despedirme y ahora resulta que podemos estar juntos. Hay una posibilidad, ¿no? Perfecto. Eso me pone muy feliz, cariño. Ahm, oye. Y... Ahm, ¿te puedo pedir algo? Sí. Es algo muy sencillo. Muy fácil. ¿Me podrías dar un abrazo? No, no sabes cuánto tiempo. Ahm, yo quise un abrazo tuyo. Sí. Ahm, gracias, cariño. Nos veremos entonces. Me pones muy feliz. Bien, me tengo que ir por ahora. Pero más adelante nos podemos ver ya en otro tipo de ambiente. Espera, cariño. Tengo que darte esto. Nos veremos. Muchas gracias por ver este video ASMR aquí en su canal TheDubWhispers. Mando saludos a... Marraqueta, Jorge Reyes, Ugly Piero, Parchar 9, Ángel Cristóbal, Alejandro Torres, Damian Natera, Lucian Pam Pam, Mandalorian Z, Orncias, Mr. White, Francisco, Fotia Anemos, Canao 975, Noblac, Eduardo Martínez, Brandon Herrera, Elvis Tec, Atal Yuto, Zaid Pena, Israel Molina, Y a todos los demás miembros del canal que descansen muy bien y que pasen un excelente y linda noche.